Hoy pensarás en una eternidad para ver que se nace y renacen los sentimientos por el alma. Música Mañana, el día 22 de abril, es el Día de la Tierra. Y entonces, Amics de la Tierra, que somos una entidad ecologista aquí en Mallorca, pues entonces lo que hacemos es, hoy hacemos estas actividades aquí y mañana vamos también a la Feira Ecológica de Porreras. Entonces, estamos haciendo un montón de actividades para hacer reflexionar sobre la Tierra, qué hacemos por la Tierra, cómo está la Tierra, y centrarnos un poco en intentar cambiar los hábitos cotidianos de las personas. Música ¿Cuál es el nivel cotidiano que puede hacer una persona para que la Tierra vuelva a recuperar la salud? Bueno, a veces la gente se siente que es un problema tan grande, yo qué puedo hacer, ¿no? Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas. A veces no, pensamos que es algo pequeño, pero claro, es como la gota, 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 se hace un océano, pues en este caso, si todos hacemos alguna cosa, pues estas pequeñas cositas, pues al final harán una cosa grande. ¿No? Podemos empezar en, bueno, desde el momento que levantamos por la mañana. El primero muy importante que nosotros que estamos haciendo aquí, especialmente en el mercado ecológico, es comprar productos locales y mejor ecológicos, porque los productos locales no utilizan tanto transporte, y el transporte de los alimentos, sobre todo, es uno de los más importantes emisores de CO2 a la atmósfera. Entonces, si compramos productos de Mallorca, o al menos de Baleares o España, pero no de lejanos, de otras partes del mundo, estamos ya utilizando menos CO2. Nosotros, el tema de estren, que es rápido, ha salido, ha tenido bastante eco en la prensa, en los medios de comunicación, no solamente en Mallorca, pero también fuera, ¿no? En la península. Y nosotros, Amigos de la Terra, en nuestra página web, estamos recogiendo firmas también para pasar al gobierno, al presidente del gobierno, para pedir que reflexione otra vez sobre este decreto que permite, que abre la posibilidad de hacer estas urbanizaciones en diferentes sitios, como he dicho, como Seix Fontenelles, como Esquich, como Zulay y Lola en Poyenza, y que reflexione, y que reflexione sobre esto, porque realmente creemos que la mayoría de los ciudadanos no quieren este tipo de desarrollo, ya lo hemos visto en el pasado, hemos visto las consecuencias, y no queremos repetir eso. Nadie gasta ahora excesivamente agua, en fin, las bombillas de bajo consumo, etcétera, etcétera. Esos pequeños detalles yo creo que la gente los va haciendo, el reciclado es prácticamente común, y esas cositas funcionan. Hombre, está muy descuidado, yo creo que se están perdiendo muchas oportunidades, los países ricos están aprovechando mucho de los pobres, y así la cosa o cambia o esto no llega a ningún sitio. ¡Muy bien! ¡Muy bien!